... Día 46, Sala de lo Constitucional, continúa a Céfala. Para el ex magistrado Sidney Blanco, que terminó su periodo el 15 de julio, este retraso sin precedentes en la elección de los nuevos magistrados atenta contra el orden jurídico. Demorar el nombramiento de un funcionario constituye una violación a la Constitución por parte de la Asamblea Legislativa. Y a eso me refiero cuando digo que yo creo que basta ya de permanecer inactivos y debemos de ser más radicales y más exigentes a nuestros representantes. Pero en la Asamblea Legislativa no hablan de ilegalidad, sino de consensos. El presidente Norman Quijano y el diputado del FMLN, Chafik Handal, son parte de los 13 diputados que conforman la Comisión Política y reconocen la falta de consenso que hay y que atrasa la elección. Hay partidos que están más pensando en el interés partidario que en el interés institucional. Los candidatos que nosotros hemos propuesto son los candidatos, como te repito, que los amplios sectores de la sociedad, de la comunidad jurídica, reconocen como las personas más idóneas, más capaces, más independientes. Allí no estamos buscando nosotros ni cuotas de partido ni areneros. Hemos mostrado suficiente flexibilidad. Los que no han demostrado flexibilidad es el caso de Arena, porque se han encaprichado en que quieren asegurar sus puestos dentro de la sala de la Constitucional para manejarlo, como ya dije, con tres votos posibles para los amparos. Entonces surge la pregunta, ¿cuál será el costo político para los partidos con este atraso en la elección de magistrados? El desgaste político depende de quién sea el intransigente. En el caso del FMLN nosotros hemos demostrado la suficiente flexibilidad para llegar a entendimientos. Y lo venimos demostrando desde la primera vez que presentamos nuestra primera lista. Yo me remito a hechos. Y este es el hecho del viernes pasado, en la plenaria. Gana dijo incluso a los medios, incluso dio una primicia a usted, antes de hacerlo correr en la asamblea, dijo, voy a proponer, voy a hacer una propuesta para desentrampar el problema alrededor de Sonia de Madrid. Y lo hizo. La propuso. ¿Cuál fue la respuesta que recibió? No, de todos modos, no. ¿Es así como está escrito en el dictamen o no hay nada? Eso es lo que nos tiene en esta situación, que yo no puedo ni tan siquiera atreverme a precisar en qué momento lo vamos a superar. No sé si será la conciencia que algún momento va a despertar. No sé si será la presión social de los medios de comunicación la que los va a hacer recapacitar. Lo cierto es que estamos en una situación que no es la primera vez que se presenta, pero que cada vez más lacera nuestra democracia e indigna a la sociedad. En la calle, la gente está consciente de la importancia de la sala de lo constitucional, así como del retraso en la elección de los magistrados por parte de los diputados. Si se opone a una persona por dedocracia, no va a cumplir las expectativas del cargo. Entonces se debe de elegir a una persona que cumpla con los requisitos necesarios y con los estudios requeridos para ese cargo. Tardaron bastante, ¿verdad? Y ahí se deberían de decidir por alguien, porque ya demasiado tiempo se han tardado en estar eligiendo uno, los partidos no se ponen de acuerdo. Por estar esperando la cuota política, más bien dicho, de cada una de las denominaciones, llámese izquierda o derecha, han dejado vacíos legales que están afectando a la población salvadoreña. En eso deberían de pensar antes de cuotas políticas. Por ello, se debería de elegir a la mayor brevedad a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿cuánto tiempo tendrá que esperar el país para que se proceda a la elección y deje de estar acéfala a la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia? La pelota está en el campo de arena. Las flexibilidades ya se dieron. Las propuestas ya se hicieron. Se dijo que era la licenciada de Madrid el problema. Ya se les dio una solución. Pero no quieren. Es una candidata donde ellos han hecho y han cerrado filas los dos partidos en el sentido de exigir que ella esté en determinada sala. Mientras continúa el retraso en la elección de los cuatro magistrados para la sala de lo constitucional, los casos ya se están acumulando. Tanto así que ya hay pendientes de revisar seis inconstitucionalidades, 51 recursos de amparo y 53 avias corpus. Max Villalta, TCS Noticias.